En OCINFOR supervisamos que los usuarios del bosque cumplan con implementar adecuadamente los planes de manejo forestal, garantizando el uso responsable de los recursos, su conservación y atendiendo las necesidades de la población. Las supervisiones son clave en este proceso, pues contribuyen a demostrar la procedencia legal de los recursos forestales, facilitando su trazabilidad en la cadena de valor. Veamos a Moisés. Él es el titular de un título habilitante en Ucayali y cumple con todas sus obligaciones. Esto le permite comercializar madera de forma legal y tener más oportunidades en el mercado. Para ayudar a titulares y regentes a cumplir sus obligaciones con el bosque, hemos implementado un nuevo enfoque de prevención y orientación en nuestro reglamento de supervisión, permitiéndoles identificar posibles riesgos de infringir la normativa antes o durante las supervisiones. Con la opción a sustanarlas voluntariamente en los casos en los que la normativa lo permita. Recordemos que las supervisiones tienen tres etapas. La fase de precampo, donde se revisa toda la información sobre el título habilitante a supervisar. La fase de campo, donde los especialistas van hasta el título habilitante para verificar si cumple con lo establecido en su plan de manejo. Y la etapa de postcampo, en la que se analiza la información recogida en campo. El nuevo enfoque de las supervisiones busca que los planes de manejo se implementen con éxito, sin perder la rigurosidad del proceso y contribuyendo a la competitividad del sector. Las supervisiones refuerzan la gestión sostenible de los recursos del bosque y fortalecen la vigilancia del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.